Hola a todas, bienvenidas al canal. Gracias por estar aquí conmigo otro día más. Muchachos, hoy les tengo cómo hacer esto. La verdad me gusta muchísimo esta idea y no te vas a tardar nada de lo que el tiempo como parece que te tardaste muchísimo rato haciéndolo y la verdad está bien fácil. No sé por qué no lo había pensado antes, pero me gustó. Hice este y otro diseño. Me inspiré en otra camisa que tengo así. Así las había comprado y ya venían con sus cositas aquí y la verdad lo puedes hacer tú con una camisa que esté ya sea colores planos, que no tengan tanto chiste y quieres darle como un toque personal. Esto es lo que tienes que hacer. Quédate a ver el video y si te gusta pues dale like. Hasta luego. Bueno muchachas, estas son las camisas que les voy a estar haciendo el cambio de look. Esta verde pues no tiene nada de chiste más que la bolsita, pero después se va a ver muy bonita con muy diferente totalmente. El hilo es opcional, yo no lo necesité para nada. Voy a usar nada más como la mitad de esta hoja de fieltro negro. Tú puedes usar el color que quieras. A mí me pareció mejor el negro. De estas cositas que se pegan en la ropa. Creo que se llaman algunos. Puedes usar remaches si quieres. Y este pegamento es muy buenísimo. No es para la ropa, pero igual me sirvió muy bien. Y mis tijeras. Puedes usar pegamento especial para la ropa. Como pueden ver este chaleco ya no lo uso, ya no me gusta. Y le voy a estar quitando estas cositas como para usarlas. Si no tienes, pues esta es una buena idea. Lo primero que hice es cortar de esta manera dos, una para cada hombro. Más o menos como el tamaño de mi mano, de mis dedos. Ahora voy a más o menos imaginarme qué diseño quiero, cómo se vea más o menos. Y después voy a pegar con mi pegamento de una por una. Ten cuidado de no aplicar demasiado pegamento para que no se te vaya como que a manchar o que no se sobresalga de las cositas. Aquí estoy pegando de uno por uno. Calmada, relajada, tranquilamente. Se me hace que este tipo de manualidades me relaja demasiado. No sé ustedes, puede que a algunas las aburra, pero a mí me relaja. Así es como quedó mi primer hombrerita, le voy a decir. La quieres aplastar muy bien para que se pegue perfectamente. Y ahora voy a hacer la otra. Me gustó el detalle y cómo quedó, entonces voy a hacer la otra. Obviamente tiene que ser igual, chicas, no la vayan a hacer diferente. Todavía tengo muchos cositos para pegar. Y voilà, están listas. Si quieres puedes esperar a que se sequen y después coserlas. Yo todavía están frescas, pero igual las voy a pegar y voy a dejar que todo seque junto. Puedes ponerlas ahí si tú quieres o abajo en la manguita. No sé qué opinan, dónde se ve más bonito. Yo creo que arriba. Entonces yo ahí las voy a pegar. Los acomodas más o menos como quieres. Y ya puse mi pegamento en el primero. Y como ven, ya lo pegué. Y esa raya me gué. Las pegué como que más para adelante que para atrás. Ni a medias. Más para adelante que para atrás. Para que se vea de frente. Y ahora muchachas, nada más a esperar que seque por algunas horas. Este es el otro que hice. Nada más lo pegué. Y listo. Como nueva. Me gusta mucho cómo se ve. No sé, siento que da un detallazo. Muchas gracias por ver. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.